...que tiene España. El problema que tiene España ahora mismo es que tiene una derecha completamente, bueno, completamente dormida, excepto en el caso de Vox, porque ¿qué están haciendo? Vamos a ver, ¿qué es lo que ha hecho el Partido Popular, y no digamos nada a Ciudadanos, ante estas violaciones escandalosas de la ley? Pues claro, esto del Tribunal Supremo es gordísimo, porque insisto, crea jurisprudencia, y al final del día, por no llevar mucho tiempo más, voy a decir dos cosas. Primero, la única posibilidad, la única posibilidad de arreglar este tema en Cataluña es lo que dijo Vox, lo que dice Vox, aplicar el artículo 116 que está en la Constitución, y está para algo, y se aplicó en algún momento, y en Inglaterra, un artículo muy parecido a este, no igual, fue el que empleó Tony Blair quitándole el auto...